Hola amigos, ¿cómo estamos? Hoy traigo una invitada especial ¿Quién eres, por favor? Su novia Bueno, hoy amigos vamos a hacer lo que serían algunas preguntas de noviazgo, ahí ella, conmigo, y veramos quién es infiel, ¿no? No Aquí tenemos todas las preguntas, que no se ve Es que mi cámara es muy mala, entonces Bueno, la primera pregunta le voy a hacer a ella, ¿cómo te sientes cuando nos abrazamos? ¿Nota que viene esa pregunta? Sí, sí, sí Pues la verdad es una sensación muy bonita, me siento muy protegida y y me encanta me encanta abrazarte y darte besitos y muchos cariños para mí ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que me amabas o te gustaba? ¡Berni! Ahora otra vez les repíteme ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que me amabas o te gustaba? Yo creo que bueno a principios pues obviamente ves a la persona y tal pero empiezas a sentir que la quieres más que la necesitas cuando la empiezas a extrañar porque como tal porque pues como tal a principio pues se habla en todo normal y llega un momento como de nostalgia en el que empiezas a extrañar a la persona y no sé como que como que como que ya la necesitas y es cuando dices ya me enamoré ya valí ya valieron mis diversiones entonces esta pregunta es incluso yo no había visto las preguntas pero es una pregunta en la cual pues ustedes ya saben qué pasa entre ella y yo entonces este esa pregunta como tal es random pero dice ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado? ¡No! 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 ¿Cuál es mi primer pensamiento? ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado? Pensamiento sentimiento no sé o sea que me siento como muy no sé me siento como muy protegida me siento como muy feliz es como bonito tenerte aquí a mi lado durmiendo es bonito o sea como tal es una sensación diferente cuando te despiertas solita es muy única pues así invades mi espacio ¡Ay! ¡Dime la onda! Pero pues sí me gusta dormir con él es cómodo cómodo ¡Oh! Dice si algún día nos casamos ¿a dónde quieres llevarme de luna de miel? No te petongo no nades ¿Dónde me gustaría? Yo creo bueno me gusta mucho lo que es lugares muy tranquilos por ejemplo un mar pero o ríos así que sean de aguas ¿cómo se dice? ¿aguas termales? ¿cómo se ve? O no donde el río es calientito que no es agua fría ni nada de eso entonces me gustaría ese tipo de lugares incluso acampar y todo ese tipo de cosas a mí me gustaría mucho con ella y así ¡Ay! Pues sí obvio ¿con quién más te vas a casar? ¡Tarado! ¡Te toca! Si tuviera que alejarme realmente ¿vendrías conmigo? Sí definitivamente sí lo haría estaría contigo y me diría contigo a pesar de que a ver, a ver otra una pregunta es su pregunta aunque sea algo malo aunque sea una decisión mala ¿qué tú creas? O sea que hayas matado No, no, no o sea que sea una decisión como mala a lo mejor que me pueda afectar en mi vida igual que pueda afectar en la tuya pero aún así ¿tú irías? Sí pero pues buscaríamos otras soluciones para no forzosamente irnos o alejarnos de nuestro entorno Ok, ok Si tuviera que moverme muy lejos ¿mantendrías una relación a larga distancia conmigo? Yo creo que sí porque bueno como tal ahí no dice que ya no nos vamos a ver o algo así o sea que a lo mejor te alejas no sé que te fuiste a estudiar en los Estados Unidos United States y así pero pues sí, yo creo que sí porque como tal sé que vas a regresar sé que vas a regresar y sé que nos vamos a volver a ver y yo creo que cuando tienes un cariño muy grande a la persona no lo cambies por nada más Me voy a alejar ¿Cómo te sientes cuando estamos separados o estábamos separados cuando nos acabamos de ver y había momentos bueno que nos acabamos de ver nos alejamos y luego pasan días en las que no nos podíamos ver ya sea por trabajo estudios ¿qué sentías tú? pues al principio pues no sentía tan feo porque pues era como ya lo vi ya descansó mi alma y y pues nada o sea no era así como una sensación de extrañarte pero ya conforme fueron pasando las semanas y estos meses la verdad fue como sí como que ya te extrañaba o sea apenas nos dejamos de ver como una hora y era así quiero ver a mi bebita ¿no? entonces o sea sí sentía como feo y era así como quiero verlo pero pues cuando nos veíamos pues era todo chido todo todo chévere ¿crees en el amor a primera vista? yo creo que sí porque como tal cuando cuando una persona te llega a atraer bastante yo creo que vas y le hablas y es cuando empiezas a conocer y te enamoras así como que dices esa mujer es para mí y así me ha sucedido contigo o sea pero ¿tú sabes realmente si te enamoras de esa persona? o sea tú dices ¿o cómo es el sentimiento de ella me enamora? ¿o cómo? yo creo que al momento en que la ves en en como bueno ya sea que estés caminando si estés te comiendo como glotona o como sea pues yo creo que sientes química bueno yo siento así que sientes química y no sé que sí te puedes enamorar en primero bueno yo sí lo pienso ¿crees que somos almas gemelas? oh my god yo creo que sí que ambos tenemos muchas similitudes nos llevamos muy bien y pues no sé siento que hemos coincidido en varias cosas anteriormente pero no sé yo yo sí creo que sí creo que bueno no creo estoy segura que sí somos tú y estamos en la misma todo sucede por una razón ¿por qué crees que nos encontramos? madre ay 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 bueno creo que en este aspecto yo ya te lo había dicho muchas veces que yo llegué en una situación en la que ya estaba hasta la madre de todo y no sé como que ya me había aburrido mi vida cotidiana y todo eso y pues no sé desde que llegaste tú empezamos a salir más contigo empezamos a no sé a vernos más a platicar y de cierta forma cuando estaba en momentos pues malos estuviste ahí y pues yo siento que nos encontramos por la razón de de poder ser mejores de podernos ayudarnos apoyarnos en situaciones buenas en sueños en metas y en situaciones malas y cuando estemos caídos en el en el suelo complementarnos exacto cuál fue tu primera impresión de mí la primera vez que me viste quiero que la respondas tanto en facebook no son fotos y tanto en persona bueno pues antes ya te tenía en tu antiguo facebook y pues íbamos a la misma secundaria entonces evidentemente como te dije yo sé reconocer muy bien los rostros y cuando una ocasión en facebook me apareció personas que quizás conozcas vi tu foto y dije oh my god o sea te me haces conocido pero pues no como que sabía realmente si eras o no eres el muchacho entonces te vi tus fotos y no sé me pareciste muy atractivo y pues tus toques andale sí esas poses las tienes en tus fotos entonces este pues vi y dije pues aquí soy le mando una solicitud ajá y pues todavía tardaste en responder digo sí en responder mi solicitud en aceptarme un muchacho haciéndose tonadiva y pues nada eso pasó por facebook y cuando te vi otra vez en persona pues sí me quedé muy impactada porque no sé para mí personas no es tan cool y pues te lo he dicho tú eres mi primer novio guapo atractivo hermoso y pues evidentemente lo que siempre me ha traído de este muchacho es tu barba que ya no tiene cuál barba no cuál barba no qué barba se ve un picholampiño pero sí tu barba y pues no sé pensé que bueno no pensé bueno sí sí pensé que eres un chico muy atractivo y muy lindo y muy guapo y pues así como te ves en facebook así te ves en persona hijo no capis no capis yo sí ¿cómo escribirías nuestro primer beso? madre santa de las cañonclas nunca nos hemos besado nunca nos hemos ni le he tocado mira primera vez primera vez ¿cómo podría describirlo? pues yo he besado obviamente todos hemos besado ella ha besado todo mundo hemos besado en algún momento cuando fue nuestro primer beso como tal fue totalmente diferente te sientes tanto protegido te sientes feliz te sientes como que bueno desde el primer beso y desde ahorita en este 2019 14 de octubre no desde el primer beso y el último beso que nos hemos dado hasta el día de hoy me siento igual me siento protegido mis problemas se me van me ponen nervioso o sea entonces todo eso sentiste cuando nos dimos el primer beso que todos tus problemas se te van y protegido y todo eso neta no sentiste como algo de ay que lindo que bonito el primer beso con Clara o lo sé no ni me dejó terminar pero no o sea como tal o sea lo primero fue o sea que te sientes así como o sea sientes todos esos sentimientos sientes esos sentimientos de protección que te sientas bien y te pone muy feliz o sea como tal besas y X ¿no? y cuando ella la besé por primera vez fue muy diferente neta que te sientes feliz te sientes alegre te sientes no sé como que ella pasa su química con la tuya y se mezcla no sé y se siente muy muy chido que que sientas algo diferente un beso diferente con esa persona y que sientas es algo distinto a lo que había sentido hace años o tiempo ok ¿hay alguna canción en la que pienses cuando piensas en mí? pues es que hay varias la verdad últimamente he estado así como escuchando canciones de amor pero hay varias me gusta una de Luis Miguel que se llama por debajo de la mesa te la mandé pero seguramente ni siquiera la escuchaste este con la que ya me traume la de por siempre por siempre siempre esa ¿de eso te recuerda? sí está muy bonita no la he escuchado siempre la pones literal siempre siempre la pones la que nos gusta la que coincidimos la de Muse la de Nature en Star Collision me gusta esa también y otra de Crepúsculo la de cuando se casa ok la de Crepúsculo anoten amigos busquenla en internet Crepúsculo cuando se casa en canción oficial ahí y ustedes van a saber cuál es creo que la canta Sleeping Atlas me parece creo que así se llama Slipknot ¿cuál es tu recuerdo favorito de mí hasta ahora? rifate pues algo que me gustó mucho y que siempre recuerdo incluso lo tengo grabado fue cuando fue mi cumpleaños y me trajo mi regalo o sea vino desde desde Juan de las Pitayas desde Monterrey hasta el mundo que o sea desde su casa fue hasta mi casa ahí con el regalo y así y entonces pues me compró varias cosas me compró dulces me compró ahí se ve en YouTube ni lo subí no entonces yo creo que es un recuerdo muy especial porque aparte me tomó fotos y salimos también ese día ¿no? no ese día no salimos porque salíse con tu mamá salí con mi mamá bueno entonces el chiste es que el chiste es que me trajo así una sudadera dulces me trajo un pandita que no está ahorita pero ese eso como que ese recuerdo siempre lo tengo en la mente y siempre me estoy acordando de eso siempre siempre y de los detalles que siempre me ha puesto atención siempre me responde rápido los mensajes bueno cuando no estamos juntos y todo ese tipo de cosas entonces ahí le voy a hacer un zoom entonces prácticamente es un recuerdo muy muy bonito para mí si a mí me preguntaras que no es el caso el mío sería o sea ella se anotó dijo de aquí me lo pregunto yo sería cuando fui al 30 y yo no a tu casa si estuviera realmente triste ¿qué harías para animarme? mi hijo ¿qué haría? pues es un punto muy difícil no sí bueno a ti te gusta que te hablen y que estén ahí mimando casi casi este pues evidentemente pues haría pues lo posible para que me escucharas o te hiciera ver las cosas desde otra perspectiva pues tal vez saldríamos o no sé haríamos algo para que no te gane el sentimiento o no sé podría darte una patada para que para que llores con gusto y pues nada no no sé la verdad es que el momento surge no 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 es como que algo que tenga planeado que diga ya Christian está triste le voy a hacer esto no es como el momento surge no bueno yo igual me voy a anotar en esa pregunta no 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 me voy a anotar en esa pregunta y en la cual sería yo creo que primero le haría reír le haría cosquillas hazle reír algo amigos con una cuando su novio esté enojada o esté triste o algo llévenle comida comida o sea eso es es esencial una mujer cómprale una blusa una bolsa ni siquiera me has comprado nada de eso pero es un consejo que les doy un consejo que les doy pues que nada no le compro nada incluso esta almohadita que ven atrás me la dio ella dice I love you bitch para que vean que yo si soy la detallista parezco el nombre de la relación uy si amigos si si bueno amigos ha terminado el video de hoy ah bueno a lo mejor no estamos muy así como que muy así como animados muy sueltos así como todos los youtubers porque o sea es nuestro primer video y como tal ustedes saben que yo he grabado videos hace tiempo y siempre les he grabado videos y ustedes saben como me me desenvuelvo en la basurita del pan pero bueno ese es mi primer video así como con mi novia haciendo preguntas ya si sean personales porque son personales son algo entre ella y yo e incluso me costó convencerla porque yo siempre le había dicho oye hay que grabar un video esto y lo otro entonces hasta ahorita se animó y fue algo chido que me gustó ahorita ya es de noche incluso por eso a lo mejor no entra mucha luz así se ve medio oscurillón pero este ahora si que ustedes quieren que que siga grabando más videos con ella para que se anime creo que se escuchó ok si ya escuché pues me pueden decir igual pueden comentar ahí abajo igual de que les gustaría que hiciera videos no empiecen con sus mamás de ser porno y la verga ya conozco pinche gente se cayó algo no entonces amigos si ustedes quieren que grabemos algo pueden igual comentarlo ahí pueden decir incluso no sé que mi novia pruebe algún juego aquí en la computadora y la grabamos como mankea ahí que no puede jugar en la computadora o igual ella y yo jugamos free entonces podemos grabar igual puedo grabar mi cámara yo jugando en la compu y ella en el celular aquí y pues así para que salgamos los dos y podamos participar antes no le gustaba no incluso el everplay me decía descárgatelo descárgatelo y yo no y ella me dijo descárgatelo no juguemos y mira el amor te mueve amigos entonces se cuidan y pues espero que les haya gustado bien fíjense y si no pues ni modos sigan a mi novia en mi instagram aquí les aparece su instagram en la mejor mujer del mundo y es cierto me van a cachar de grosera yo bien linda y tu grosera si como siempre como siempre amigos y que te pareció grabar un video conmigo no se bueno nunca has grabado videos no que te parece esa experiencia de hablarle a un micrófono es una experiencia religiosa no este pues si es como muy es como muy incómodo en el aspecto de que tengo que ver la cámara tengo que ver a ti tengo que ver como me veo y este y pues o sea son cosas chidas pero pues no es como tal lo mío pero pues hay que complacer al muchacho o me deja hola me deja ahí me deja ahí me deja ahí porque se aburra digo no no pero pues sí fue fue padre claro y te animas a grabar algo más posiblemente ahí están amigos coménzala ahí entonces nos vemos en un próximo video video con ella sin ella y de regalo les voy a regalar un besito se cuidan amigos adiós con ella Gracias por ver el video.